Sarmiento Va Fede, va Fede, va Fede La cambió para Ugar, está habilitado El centro y está, el centro y está ¡Gol! 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 De Sarmiento, gol, de Sarmiento, gol de Sarmiento Apareció, tenía que venir El cabezón El cabezón Parera Sobre el final, cuando se moría el partido Acá estoy Acá estoy Sarmiento 1 San Martín 0